¡Qué buena música! Y es que el No Sé es un éxito en todas partes y esa canción es de la artista española Melody, que es la que cantaba al Gorila, que nos hizo bailar a tantos. Y bueno, ella tiene una buena noticia, viene al Perú a cantar con el grupo Explosión. Es la versión balada interpretada nada más y nada menos por Melody, la popular niña del éxito del baile del Gorila. Hoy convertida en una bellísima mujer, la cantante original de este hit del momento, que se inició a ritmo de balada. Conozco el camino, en las horas que pasan, su color preferido, en sus ropas de marca. Conozco el sonido, cada vez que alguien llama, de su fuerte silbido, que mi mente se clava. Desde España, Melody nos anuncia los preparativos de su arribo a tierra peruana, por primera vez. En breve, esta semana próxima, me voy para allá, así que no te puedo decir el día exacto, pero me voy en breve. Y voy a disfrutar muchísimo. Estoy como loca de poder disfrutar de Perú, de su gente, que me han hablado maravillas, de su gastronomía, porque yo soy una loca y una amante de la comida peruana. Soy enamorada 100% del ceviche. Así que ahora es mi momento para poder disfrutar de la gastronomía también. Ale, ¿tú te imaginas lo que es esa explosión entre Melody y este dúo de Iquitos? Por favor, no, me encanta, me encanta. Pero además me gustaría también escuchar este La del Gorila. Yo bailaba La del Gorila, ojalá que pueda hacer. Lo vamos a esperar acá, por supuesto. Se nos acabó el tiempo. ¡Gracias!